Se llama con mi dolor, aquí llega con todo cariño por ustedes Se ha llegado ya la hora, la despedida es muy triste Y más cuando se le da un gran amor Llevo en mi alma tu recuerdo, el cariño que me diste Y un amor que con el tiempo se acabó Besará sola llorando, recordando nuestro amor Yo me iré por la mañana y me iré con mi dolor Y con mi dolor tendré que marcharme Se llegó el momento de partir Se acabó tu amor, debo resignarme Y gracias por hacerme tan feliz Empezarás sola llorando, recordando nuestro amor Yo me iré por la mañana y me iré con mi dolor Y con mi dolor tendré que marcharme Se llegó el momento de partir Se acabó tu amor, debo resignarme Se acabó tu amor, debo resignarme Y gracias por hacerme tan feliz Gracias por hacerme tan feliz Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias